Moe? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bueno Listo Todo Ahi esta entrando No vale moverse No gente acuérdense de salvarlo No se como es La verdad que no se Lo que sabemos es que El movimiento tiene un punto para liar Al nubilar ¿Esta? ¿Este defecto quiso eso? Nos mataron a la venteo, boludo Nos mataron ¿Te levanta? ¡Está muerto! ¡Se puede muerto, boludo! ¡Miralo! ¡Salta, salta! Oye, pará que voy a salvar antes de que pase algo malo Quedate quieto, vete Mirá que vos arrastras Mirá después de venir a filmar esto ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Me mataron esto! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Me confió! ¡Está bien como un gusanito!